Bueno, buenos días, amigas, amigos. Mirad, aquí estamos de nuevo. Hoy os voy a hacer un parvo que he comprado, que pesará como un kilo y medio, y le he comprado, y tengo otro igual, para hacer una caldereta otro día, y tengo aquí la bandeja, y lo voy a hacer a la sal. Esto no lleva nada, nada más que esto y sal. Y ahora os digo cómo se prepara, y sale exquisito, ¿eh? Como pesa kilo y medio, le voy a tener 45 minutos en el horno con la sal, y ahora os indico el proceso que se hace con la sal. O sea, que esto es eso. Aquí tengo la sal, he echado dos kilos de sal gorda, la he mojado, he estado un vasito de agua, lo he revuelto para que esté húmeda, y ahora os digo cómo se prepara. Bueno, mirad, amigos y amigas, esto se coge la sal, que ya la tengo humedad, se la moja, yo le he hecho un vaso de agua, a dos kilos. Si le queréis echar un poquito más, estoy un poquito más. Bueno, pues lo primero que hacemos es, donde va a ir la bandeja, le vamos a poner una cama de sal abajo. Una cama gordita, de sal abajo. ¿Qué hace falta más sal? Pues habrá que echarle más sal. ¿Qué hace más sal? Que tengo ahí, que ya compré. El pargo, que sepáis, es un animal de roca. Come crustáceos, gambitas y cosas de esas. Bueno, pues ahí tenemos ya su cama. Ahora vamos a colocar el pargo encima. Esto no lleva más nada, y no os creáis que sale salado. Esto nada más que chupar a la sal, que le haga falta. Ponemos el pargo. Aquí bien puestecito. Y ahora lo cubrimos de sal, lo mismo. Pero bien cubierto de sal, ¿eh? Le vamos a poner esto así. Bien cubierto de sal. Esto luego se quedará todo duro. Vais a tener que hacer más sal, ¿sabes? Seguramente. Es que es grandecito, pesa un kilo y medio. Pues este hay que cubrirlo todo bien. Tiene que estar todo bien cubierto. Esto y lo apretáis un poquito así. Bueno. Voy a hacer un poco más de sal. Para que no se nos quede esto escaso. Tiene que estar bien cubierto de sal. Bien tapado todo. Los laterales, todo. Voy a hacer un poquito más de sal. Bueno, he preparado otro kilito más o menos de sal. Y le vamos a echar. Hay que taparlo todo. Ahí. Bien tapadito. Bien tapado. Salve una abundancia. Y no os creáis que esto se queda salado, ¿eh? Esto tenéis que calentar el horno a 180 grados y luego 45 minutitos. Vean qué tal nos queda. Esto queda, sabe espectacular. Todo el sabor del pescado se queda dentro. Luego está, esto se queda hecho una costra. Luego hay que irla rompiendo y abrirla. Se queda una costra dura. A ver. Esto lo tenemos así apretadito. Ahí está. Ya echaremos toda la sal que queda porque la vamos a estar aquí en un rabillo. La cola no se ha tapado del todo porque se pilla afuera casi, pero bueno, eso es lo de menos. Porque ahí no pasa nada. Bueno, ahora ya esto está como terminado ya. Ahora, esto ahora se va, la aprieta así un poquito, se recalienta el horno a 180 grados y luego se meterá 45 minutos de horno, arriba y abajo. Y luego ya seguiremos, abriremos la costra y tal. Yo le voy a hacer también una guarnición. Voy ahora mismo a freír unas patatitas con pimiento rojo, pimiento verde y unos champiñones. Y esa será la guarnición que le pongamos. ¿Vale? Bueno, pues. Ahora seguimos. Vamos a preparar el horno. Y seguiremos. Bueno, mirad, amigas, ya lo he metido. He precalentado el horno a 180 grados. Y ahora ya lo he metido. 45 minutos lo tendremos ahí, ¿vale? Y luego ya veréis el resultado. Arriba y abajo, caliente arriba y abajo, ¿eh? A 180 grados. Venga, pues luego ya lo vemos cómo queda. Bueno, mirad, ya lo saqué del horno. Ahora lo voy a dejar reposar unos 5 minutitos. Y luego ya romperé la costra de la sal. Mirad cómo está de duro, mirad. Bueno, pues luego ya la romperé. Ya os digo cómo se hace para no manchar mucho, ¿vale? Venga, torre. Bueno, amigas y amigos, aquí lo tenéis, ¿no? Bueno, ya está unos 5 minutos reposando. Entonces ahora, para que no manchemos, le vamos a echar un paño limpio. Se lo echamos encima. Se lo ajustamos un poquito. Y así cuando partamos la corteza, a ver si con esto se parte. Así no se nos salta la sal. Por ningún sitio. Bueno, vamos a quitarlo. A ver qué tal se hace ahora. Ponéis aquí al lado una bolsa o algo. ¿Sabéis? Para echarla, para echarlo. Mirad. Tiene que salir para arriba toda enterita, mirad. ¿Veis? Mirad. Mirad cómo sale todo. ¿Veis? Con la piel y todo pegadita. Es que está muy caliente, ¿sabéis? Pero bueno. Este es el sistema. ¿Veis? Con la piel y todo, fuera. Este es el sistema. Ahora lo voy a coger y lo voy a poner y lo voy a poner en la pila. En la pila lo voy a poner para que sea frío y luego ya lo recojo. Bueno. Pues esto ahora se va limpiando así. ¿Veis? Mirad. ¿Veis la piel? ¿Cómo va a salir toda entera? Mirad. La piel se la coge y ya enterita sale toda. Quema un montón. Pero bueno. Así se quita. ¿Vale? Y ahora os diré cómo se sacan las raciones. Bueno. Mirad. Ya he arrebatado toda la piel y ahora sacamos unas raciones. Una racioncita vamos a poner para presentarla. ¿Ves que se queda la espina toda sueltecita? Vamos cogiendo así. ¿Veis? Una racioncita. Cogemos todo esto. Raspas quedan pocas, ¿eh? Pero que queda alguna seguro. O sea que llevar cuidado. Estos pescados de roca. Y estos tienen... Y ahora con esto igual. Bueno, pues así. Luego ya tiraremos de la raspa y se queda lo de abajo. Y lo sacamos igual. Casi mejor que este lado. Bueno, pues este otro trocito así. ¿Veis? Ya tenemos una racioncita. Ahora la voy a presentar. Le voy a echar aquí lo que tengo de guarnición. Unos champignoncitos con patatas y pimiento. Se lo echaremos por aquí. Muy bien. Ya lo presento ahora mismo. Bueno, mirad. Así quedó. Echamos un chorrito de aceite crudo por encima. Y plato terminado. Bueno, pues nada. Amigas y amigos. Hasta otro día. Encantado, ¿eh? Muy buenas tardes y hasta otro día. Chao.